a la gente abandonada aquí, era con la intención de que se murieran, o sea, ¿qué se espera? O sea, los vas a dejar abandonados aquí. Déjame mostrar, vamos a mostrarle, Toño, mire, por ejemplo, déjame ver, mire, acá, ¿acá qué hay? Esta es una zona industrial, mire nada más, enfrente de aquí, de este lado están las, mira, bueno, para allá es inhóspito, literal, esta calle que da parece que a ningún lado y vea, de este lado las vías, las vías del tren. Acá no hay nada, no hay nada, de este lado no hay ni casas, ni negocios, nada. Por eso le digo que lo criminal, Toño, fue que los dejaran abandonados en este lugar, porque la única oportunidad que tenían es que los trabajadores de allá, de esa empresa, se percataran del camión que quedó precisamente aquí, y es donde se ha armado, le decía, este memorial para recordar en honor a las víctimas, Toño. Sí, además fue eso, que un trabajador que iba pasando escuchó los gritos de la gente, de los que quedaban vivos, imagínate, y de inmediato contactó a las autoridades, eso fue lo que ocurrió, pero de no ser por eso, vamos, la tragedia hubiera sido muchísimo mayor. Estamos en efecto en una especie de camino rural escondido, en un camino interno entre la interestatal, y la intención definitiva del pollero, del coyote, fue abandonar a estos inmigrantes aquí, a la buena, pues a la buena de ellos. Lo peor de todo es que, hay que decirlo Vicente, pudo haberles abierto la puerta para que salieran, pero no, los dejó aquí y se dio la fuga. Dieron a conocer esta mañana que ya detuvieron al conductor, al presunto conductor que abandona a los inmigrantes, junto con otras dos personas, están detenidas y ya enfrentan acusaciones formales, Vicente. Pues estamos al pendiente de eso. Mire, déjeme mostrarle más acá alrededor, en vivo y en directo, en esta transmisión de Sin Censura. Acá se va a dar cuenta de lo solo que está esta zona. Mire, a ver si al final alcanza a ver usted allá, donde vienen los autos entrando. No hay nada más. No hay absolutamente nada de este lado. Solamente este negocio que le mostraba en esta zona industrial y es todo. Estas son las cruces. Vemos a un artista de de la comunidad, pintando en estos momentos un mural. Y pues son imágenes en vivo y en directo que le proyectamos a ustedes, a la audiencia de Sin Censura, desde el lugar de la noticia. Mire, mire lo que dice este, este mensaje. Nuestros respetos a todos los hermanos que perecieron injustamente. Ahí están las imágenes. Y le voy a pedir al equipo de producción si es que por ahí nos salimos de foco o no mostramos correctamente con la cuadratura que debe esta transmisión, estas imágenes. Pero bueno, aquí como usted sabe, nosotros no traemos esos camiones satélite que envían los medios corporativos. No tenemos ni camarógrafos, ni productores. Estamos pues literalmente Toño, su servidor, también Benita y su hijo que por ahí nos han estado ayudando. Pero pues desde aquí podemos decirle a la gente que solo puedo atinar a decir que ahora sí que es un milagro que los que sobrevivieron fueron escuchados por ese trabajador de esta zona porque fueron dejados para que se murieran, Toño. Y esa es la buena noticia, Vicente. Entre los sobrevivientes hay niños. El departamento de bomberos no reporta que haya fallecidos entre los niños. Son los niños los que sobreviven y los que en estos momentos se encuentran en los hospitales. Hace rato buscamos indagar precisamente en qué hospitales están nuestros paisanos o esos niños. La verdad es que las autoridades están muy herméticas al respecto. Seguiremos indagando, seguiremos insistiendo. Por supuesto que queremos saber sus nombres. Queremos darle certeza a las familias de esas personas que dejaron la tierra que los vio nacer para llegar acá y que sabían que venían en ese tráiler. De que al menos puede ser que su familiar esté vivo, que esté con ellos, no que estén en el hospital, Vicente. Toño, me acaba de enviar un reporte nuestro jefe de información.